¿Dónde pasa? Aterrar en el... ¿Dónde pasa? Estudiantes del corregimiento de Río Seco, en jurisdicción de Bayudupar, protestaron en las últimas horas por la falta de transporte. Si hay transporte, lo que pasa es que las personas están matriculando a los estudiantes de otros corregimientos a una institución que no es la de ellos, o sea, no es la de la zona de ellos. Entonces quieren que nosotros les coloquemos transporte a cada uno de los corregimientos ahí pegados y las veredas donde no hay capacidad de atención sobre ese aspecto.